Se viene la serie que tanto os gusta chicos, el SBC barato de la semana Estamos aquí como siempre, un martes más, a mi lado como siempre, FIFA Steven 98 ¿Qué pasa chavales? Pero antes de empezar vamos a mostraros las mejores sacadas que habéis sacado vosotros los suscriptores en el episodio anterior Así que vamos a ello En la primera sacada chavales tenemos a Cristian Mosto, el cual nos menciona a los dos como decimos siempre Y dice, vaya sacada acabo de hacer, en un sobre de 25 me sale Oblak y en otro sobre le vuelve a salir Oblak chavales Ahí está, vamos a verlo Nos ha hecho ya todo el spoiler, pero bueno, ahí tenéis Oblak Medio 88 caminante de 188, ni tan mal eh, con un sobrecito de 25k Y luego pues malo que hay adentro y tal, lo de descarte y demás, las 50k se las ha sacado chicos Y ni tan mal, o sea, Cristian sacadita Ahí le tenéis Ya ves Ahí le tenéis Y vamos con las siguientes sacadas chicos Hugo Vallecillos Make Muchas gracias a Zabalife y a FIFA Steven 98 por este SBC Sterling de 220k Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti por pasarte Hugo Y vaya sacadita que te has hecho Con este Sterling ETH Que es que ni tan mal, o sea, me meto con Sterling ETH y me vuelvo loco chicos Ahí está Estos son los vídeos que queremos Bruta Estos son los vídeos que queremos Que además se ve todo Se ve que ha salido de nuestro SBC Se ve que no hay trampa ni cartón Y ahí le tenéis sacadísima de Hugo Un máquina Y merecidísima monedita chicos Y así que sí, vamos con el SBC Que es lo que estáis todos esperando Que SBC nos acompaña esta semana chicos Una vez más un sobre de 25k Que nos ha salido por unas 6.000 moneditas 6.000, 6.000 poco Así que una sacada A estas altura un SBC De tal calibre chicos Así es brutal Bueno, en Liga Vancouver de México Y vamos a ver que SBC será El del Tigre chicos Sobre de jugadores Oro Premium Sobre de 25k Como siempre vamos a decir Jugador por jugador Quito el tapa monedas Y vamos a ello chicos En portería tenemos a Guzmán 700 moneditas Lateral derecho que le pondremos de central Aquí realmente vale cualquier posición chicos Con que tenga 62 de media Va a dar más o menos la química Así que bueno Si no encontráis a Estrada por este precio Porque es plata Cualquier jugador Sea oro Sea plata Incluso bronce He visto Por 650 moneditas O menos Bueno, lo menos posible Ahí podréis meterle chicos Y va a dar química Sí o sí Así que bueno Lo siguiente Esto ya sí Tenéis que calcarlo Prácticamente chicos De central tenemos allá Las 700 moneditas Colociescas O como se diga 600 moneditas Dueñas 450 moneditas Carioca 400 monedas Dam 700 Aquí no 700 Celar allá 450 moneditas Delantero Valencia 700 Y el último delantero Vargas Por 400 moneditas Chicos Esto sería todo Como he dicho antes Unas 6.000 moneditas 6.000 poco Chicos Un sobrazo De 25.000 moneditas Ya sí que sí Vamos a poner el Spansanote Y vamos a reclamarlo Steven Que esta semana Te toca a ti Te toca el día Abrir el sobre A ver si hay suerte Chicos Llevamos panelando 5 de 5 episodios Bueno Al principio Sí es cierto Que eran sobres De 45.000 Que era más fácil Pero llevamos panelando Sobres de 25k La estamos sacando Chicos Y te toca Steven Te toca Reclámalo Cuando quieras Ábrelo Vamos allá 1 Vamos allá Steven 2 Tres Y si es azul mejor Es verdad Que puede ser azulito Puede ser azulito Chicos Vamos allá Vamos allá Panelito Vale Steven Vamos a ver Nacionidad Italini MC Que puede ser Nada Rosy Rosy No ha sido gran cosa Chicos Pero ni tan mal Así os lo digo Dentro No la jugamos Dentro No va a ser azul No, esta semana Esta semana Una cosa es una cosa Chicos Una cosa es una cosa Vamos a ver Asidita, asidita Vamos a ver En este Mira, Guzmán Ahí está En este no es que hayamos Recuperado las moneditas No, no hemos recuperado Ahí iba a andar Con lo de descarte Pero bueno chicos Espero que tengáis vosotros Más suerte Por supuesto que renta Abrir un sobre de 25k Por 6.000 Moneditas Así que bueno Ni tan mal No siempre iba a ser Ganar chicos Esta es la parte mala De los SBCs Pero aún así Pues prácticamente igual Como siempre Os esperamos en Twitter Para ver lo que habéis sacado Para ver si os sacamos En el próximo episodio Y si no sacáis nada Como decimos siempre No os pongáis nerviosos Que cada semana Tendréis vuestro episodio Y siempre podréis participar Y os sacaremos encantados chicos Así que dejad un likeazo Para que esta pedazo de serie Continúe Y nos vemos En el próximo SBC Barato de la Semana Chao Venga con Zabalai ¿Te mola el FIFA? Pues a que esperas Para darle al botón de subscribe De hace muy poco Este canal fue el nacimiento Y míralo A tomar monas de crecimiento El primero en subir La demo de FIFA 18 Trae las novedades Aun estando con números rojos Dejo mi trozo En forma de rap destrozo Y se acaba el vídeo De lo bueno que se te hace corto Y cambio para el relevo No digas soltero Que está con Melanie En días prósperos Me quito el sombrero Pero tú no te quitas la gorra Estás fuerte En gimnasio y fútbol Si subes la bola